Hola queridos niños y niñas de kinder, ¿cómo están? Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Les habla la tía Fernanda y hoy quiero entregarles las actividades de la semana número 18, del 17 al 21 de agosto. Como todas las semanas, realizaremos una actividad de lenguaje y también otra de matemáticas. Te voy a pedir mucha atención y colaboración para la realización de cada una de ellas. Comencemos. Actividad de lenguaje. Objetivo. Comprender textos orales identificando intencionalidad comunicativa. Actividad. Escucha la siguiente lectura. Luego responde oralmente las preguntas. Si es necesario, puedes detener el video y volver a escuchar la lectura. La lectura lleva como título, Descubrimos la nieve. ¿Tú has ido alguna vez a la nieve? Vamos a ver de qué se trata esta lectura. Es fin de semana y hemos subido a la montaña. Y Hugo, Hugo, ha visto la nieve por primera vez. Le ha encantado tocarla y hacer bolas de nieve. Noa ha traído su trineo y ha pasado toda la mañana deslizándose ladera abajo. Para terminar la excursión, Noa y Hugo han hecho un muñeco de nieve. Lo han adornado con ramas, hierba y una zanahoria. ¿Te gustó la lectura? Si es necesario, pide a un adulto que la vuelva a leer. Respondamos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se llamaban los niños que fueron a la nieve? Número 2. ¿Por qué fue especial ese viaje a la nieve? ¿Por qué crees tú? ¿Qué le gustó hacer a Hugo? ¿Qué cosa llevó Noa a la montaña? ¿Has ido alguna vez a la nieve? Relata tu experiencia. Y de esta forma, terminamos con la primera actividad de lenguaje. Continuemos con la de matemáticas. Actividad de matemáticas. Actividad de matemáticas. Objetivo. Emplear números para contar, identificar y cuantificar cantidades hasta el 16. Actividad. Ayuda a encontrar la cantidad de velas que apagará cada persona para su cumpleaños. Este niño cumplirá prontamente 13 años. ¿Cuántas velitas deberá apagar? Contemos la del primer conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Tendría que apagar estas velitas? No, cierto, porque le faltan velitas. Contemos más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántas velitas contaste? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto, ¿cierto? Hay 13 velitas en este conjunto. Ahora veamos a la niña de más abajo, que ella dice, cumpliré 10 años. Entonces, ¿cuál conjunto de velitas deberá soplar? Cuéntalas de arriba. ¿Cuántas velitas? Perfecto, debe apagar 10 velas para su cumpleaños. Continuemos con esta niña de acá. Ella dice, cumpliré 14 años. ¿En cuál conjunto habrán 14 velas? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántas velitas contaste? Muy bien. Ella deberá apagar 14 velitas. Y este niño cumplirá 15 años. Veamos si este conjunto es el que debe apagar. Contemos. ¿Cuántas velitas contaste? ¿Cuántas velitas contaste? Muy bien. Hay 15 velitas que este amigo deberá apagar en su cumpleaños. Continuemos con esta niña cumplirá 16 años. ¿Cuál de los dos conjuntos deberá apagar? Contemos. 1, 2, 3, 4. ¿Hay 16 velitas en este conjunto? No, ¿cierto? Veamos el de abajo. 1, 14, 15, 16. ¿Deberá apagar estas 16 velas, cierto? Y la niña de más abajo dice cumpliré 11 años. ¿Era este el conjunto que debería apagar? Muy bien. Y de esta forma terminamos con la actividad de matemáticas. Hiciste un muy buen trabajo. ¡Felicitaciones! A continuación te dejo algunos consejos de la psicóloga de nuestro colegio, la tía Francesca. Ahora sí me despido. Recuerda, por favor, enviar la evidencia de fotografías al WhatsApp del curso o bien a mi WhatsApp personal. Que estén muy bien. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!